Un aforo bastante abundante en la pista del día del campeonato. La verdad es que hemos pasado de tener un mitin nacional a tener un mitin regional, pero aún así sigue siendo la mejor prueba de la región en cuanto a atletismo. Este año tenemos más de 200 inscritos, ha sido un éxito de participación, vuelve a serlo, pero nos hemos encontrado además con mucho nivel en algunas pruebas, donde nos han venido atletas tanto del Levante como de la zona de Castilla-La Mancha, incluso un grupo de atletas de Extremadura y unos ingleses que están ahora mismo en estancia por el campo de golf. Hay que reconocer que, si no fuera por la ayuda que nos ofrece todos los años, este trofeo difícilmente podría salir adelante. Poco más me toca añadir. En la parte de absolutos, ya ha hablado Juan Alfonso, y por la parte que a mí me toca decir que, como veréis en el tríptico de horarios, se incluyen también una serie de pruebas de categorías menores. Hay cerca de 70 inscritos en las pruebas y con una amplia participación del coadletismo Elcano. Una amplia participación que da fe a todo lo que se está moviendo en escuelas de atletismo, que basa aquí en Cartagena. Esto que parece tan sencillo, pues no es tan sencillo en otros muchos deportes que se practican en nuestro municipio. Por eso decía yo que el caso del atletismo en pista es un caso ejemplificador de cómo debería de ser todo, con un claro club de referencia y con una serie de clubes que trabajan la base de una forma excepcional.